Este cuento se llama Tía Miseria. Tía Miseria. Tía Miseria. Tía Miseria. Tía Miseria es una mujer. Vieja. Es vieja. No es un bebé. Tía Miseria es un adulto y no es un bebé. Es vieja. Es muy vieja. Es una mujer vieja. Y Tía Miseria vivía en una casa. Vivía en una casa en Puerto Rico. Vivía en una casa en Puerto Rico. Aquí. Aquí está. Aquí está la tía Miseria. No soy profe de arte. Soy profe de español. Tía Miseria está así. Oh, qué linda. Qué bonita. Es atractiva. Tía Miseria está aquí. Oh, necesita una falda. Una falda linda. Oh, qué linda. Es una falda. La falda linda. Tía Miseria es vieja. Y ella vivía en Puerto Rico. En su casita. Es pequeñita. Es una casita. Tía Miseria es pobre. No tiene mucho dinero. No. Es pobre. Muy pobre. Y, pero está feliz. Tía Miseria, la vieja, está feliz. Tía Miseria tenía, tenía, tenía un árbol. Este es el árbol. Oh, no soy profe de arte. Está bien. No te preocupes. Es un árbol. Es obvio. Es un árbol. Un árbol. Y este árbol tenía fruta. Este árbol es grande. Y tenía fruta. ¿Sí? Tenía fruta. Fruta. La fruta en el árbol se llama ciruelas. Vamos. Ciruelas. Tía Miseria vivía en su casa en una isla que se llama Puerto Rico. Y ella tenía un árbol grande cerca de su casa. Y el árbol tenía fruta. Ay, qué rica. Qué rica. Y en el árbol había ciruelas. Plums. Ciruelas. Un día, chicos. Chicos pequeños. Chicos. Aquí están los chicos. Hay chicos. Y los chicos viven cerca de la casa de Tía Miseria. Y los chicos querían la fruta. Querían las ciruelas. Querían comer. Porque son ricas. Oh, deliciosas. Muah. Querían comerlas. Oh. Los chicos vinieron al árbol. Vinieron al árbol y lo subieron. Lo subieron el árbol. Estaban aquí, encima del árbol. Uno acá. Uno acá. Arriba. Y uno acá abajo. Y un chico, un chico, acá abajo. Arriba. Lo siento. Arriba. Estaba tirando la fruta a este chico, acá abajo. Y querían comer las ciruelas. Deliciosas. Mmm. Qué ricas. Y Tía Miseria les vio. ¡Oh! ¡Chicos! ¡No! No puedes comer mis ciruelas. No puedes comer mis ciruelas. Deliciosas. Son mías. Son para mí y mi familia. No son para ti. No. Vete. Vete. Vete, chicos. Vete. Y los chicos estaban nerviosos. ¡Ah! Tía Miseria. ¡Ah! Y los chicos se fueron corriendo. ¡Ah! Tía Miseria. La vieja. La vieja. Y los chicos, después, after this, después, regresaron otro día. They came back. Regresaron otro día. Regresaron más que siete días. Siete veces, tía Miseria los vio. ¡Ay! ¡Chicos! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡Puedas comer mis ciruelas! Son para mí y mi familia. No puedas comer estas. Esta fruta. Y los chicos se fueron siete veces. Se fueron corriendo. ¿Ok? Y no estaban aquí. Los chicos, adiós, chicos. Se fueron corriendo. Y estaban nerviosas. Porque el tía Miseria estaba enfadada con los chicos. Una noche. En la noche, en la noche. ¡Shh! En la noche, había un hombre. Un hombre. Y el hombre fue misterioso. Fue, hmm, curioso. El hombre, el hombre, fue muy misterioso. Y el hombre tocó la puerta. Tocó la puerta. ¡Ay, por favor! Soy el hombre. Yo soy él. Es obvio. El hombre, el hombre le preguntó a tía Miseria, por favor, mujer, mujer vieja, ¿puedo, puedo entrar en tu casa acá en Puerto Rico? ¿Puedo, puedo dormir acá esta noche? ¿Puedo, por favor? Es una emergencia. Y tía Miseria, ella es buena gente. Ella es increíble. ¡Salud, salud! Ella, tía Miseria, le dijo, ¡sí! Por favor, pasa, pasa, adentro. Pasa, venga. Tú puedes dormir. Aquí. Esta noche. En mi casita. Claro. Y el hombre estaba feliz. Y tía Miseria estaba feliz. Soy generosa. Y el hombre se durmió. Y en la mañana, el hombre se levantó. Y le dijo a tía Miseria, tía Miseria, gracias. Gracias por tu permiso. Gracias por permitirme dormir en tu casa. Gracias. Y tía Miseria le dijo, ¡ay, pues nada, está bien, está bien, de nada! Y el hombre le dijo, ¡tía Miseria, soy mágico! Soy mágico. Es misterioso y es mágico. El hombre es misterioso y mágico. Ups, mágico. Y él le dijo a tía Miseria, por favor, tú puedes, tú puedes tener un deseo. Tú puedes pedir un deseo de mí. Y tía Miseria le dijo, ¡hombre, tú eres mágico! Gracias, gracias. Hmm. Tía Miseria pensó, hmm, ¿qué me gustaría más? What would I like the most? ¿Qué me gustaría más? Me gustaría... Oh, los chicos, los chicos malos, los chicos que querían comer mis ciruelas, los chicos, no. Alguien, anyone, alguien que vaya a subir en mi árbol, que vaya a subir, alguien que vaya a subir mi árbol, se puede estar allí hasta que yo digo que pueden bajar. So she says, I want them to stay there in the tree, stuck, until I give them permission to come down. So tía Miseria le preguntó, por favor, soy tía Miseria, por favor, hombre, puedes, puedes decir que mi árbol es mágico? Y nadie, no, nadie, nadie que vaya a subir el árbol... ¿Es una emergencia? No sé. Ok, so ella, el hombre le dijo, sí, sí, claro. Los chicos, o alguien, anybody, alguien que vaya a subir el árbol, va a estar pegado, va a estar pegado, vaya a ser pegado. Ok, so, el hombre le dijo, adiós tía Miseria, gracias, gracias. Tu árbol es mágico ahora, es mágico. Y el hombre se fue, adiós tía Miseria, gracias. Y la tía Miseria le dijo, adiós, gracias a ti, gracias. Y el hombre se fue, adiós hombre misterioso, adiós hombre mágico. Y un día, un día, un día, el muerte, the death, el muerte vino, el muerte, el muerte, el muerte en este cuento es un hombre. El muerte es el hombre, no sé por qué, pero el muerte es un hombre. Y el muerte, the death, el muerte vino a la casa de tía Miseria. Hola, tía Miseria, es la hora para ti. Te vayas a morir ahora. Y ella pensó, no quiero morir. No, quiero morir, quiero vivir. Y ella tenía idea. ¡Ting! ¡Idea! Tengo una idea brillante. Soy fantástica. Tía Miseria pensó, Hombre, muerte, señor muerte. Puedas, puedas tú, puedas subir el árbol, puedas tú recoger ciruelas para mí, para el viaje, para el viaje. Me gustaría comer las ciruelas ricas para el viaje, por favor, por favor. Y al muerte, el hombre le dijo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y el muerte se subió, obviamente, se subió el árbol y estaba recolectando, recogiendo ciruelas para tía Miseria, para comer. Y, pero cuando quería bajar, no podía bajar. No podía. Era imposible. Estaba pegado. El muerte estaba pegado acá arriba en el árbol. Él estaba gritando. No está feliz ahora. Porque él está arriba. Está enojado. Enfadado. Y tía Miseria pensó, Soy fantástica. Soy súper inteligente. Y tía Miseria estaba viviendo. Viviendo su vida. She was living. Estaba viviendo. Y ella estaba súper feliz. ¡Woohoo! Soy increíble. El muerte está en mi árbol y no puede bajar. Está pegado. Y un día tía Miseria después de muchos días, muchos días, muchos meses, muchos meses, ella escuchó noticias, news. Los doctores, los médicos pensaron, estoy frustrado. Nadie me necesita. Nadie está muriendo. Nadie me quiere a mí. No soy necesario. Y los médicos y los doctores estaban tristes. Y también personas que trabajan con funerales. People that work for, you know, put on funerals. Personas que trabajan con funerales pensaron, nadie está muriendo. Qué curioso. No soy necesario. No soy importante. Es muy triste. Y estaban frustrados. Yo quiero trabajar. Me gustaría trabajar. Necesito dinero. Soy pobre. Y tía Miseria escuchó las noticias que los médicos estaban frustrados. Y los que trabajan con funerales tú sabes. Y ella pensó ok muerte es la honra. Estoy feliz. Tú puedas bajar. Tú puedas bajar y ahora me voy a morir. Y eso es lo que pasó. El muerte se bajó y tía Miseria se murió. pero estaba feliz. No te preocupes. Y ahora es la razón es la razón que tenemos miseria en el mundo. Tenemos miseria porque es un contrato con el muerte. Está bien. tía miseria se murió y miseria está en la vida. Pero todos de nosotros podamos vivir. Gracias tía miseria por la miseria. Ok. Pausa. Um.